Y hoy vamos a estar hablando sobre artrosis de rodilla, la rodilla, la bisagra de nuestro cuerpo. Ya comenzamos. La articulación de la rodilla es la más compleja y completa de todo el cuerpo. No solamente porque soporta el peso de todo el cuerpo, sino que además tiene el fémur por arriba, la tibia por abajo, pero entre medio hay dos adaptadores de cartílago que se llaman meniscos. Esto se puede lastimar, se puede romper, se puede fisurar. Por dentro pasan los ligamentos cruzados anterior, el ligamento cruzado posterior, hacia los costados están los ligamentos colaterales, interno, externo, y todo está recubierto por una gran cápsula articular que es muy fuerte y que lubrica y le da nutrientes a todas las estructuras que están en su interior. Hay que tener en cuenta que la rodilla es una articulación que funciona muchísimo. Cada paso que damos, cuando corremos, cuando hacemos deportes, cuando nos paramos de una silla. Y esto hace que la exigencia de los cartílagos, que es ese material que recubre la punta de los huesos, se vaya desgastando. Con los años esto se va aumentando, empieza a desgastarse. Acá el cartílago uno empieza a ver cómo se lastima, se producen como si fuesen caries, se produce lo que se llama osteocondritis. Ya la forma del hueso va cambiando y ya esa articulación no funciona como antes. ¿Qué pasa? Cuando todo está perfecto, está todo bárbaro ahora, como dice el doctor, cuando empiezan a haber imperfecciones, empieza a generarse calcificaciones, deformaciones del hueso, y aparte los meniscos, que son los cartílagos, empiezan a achicar, a afinar, la luz articular, la distancia que tiene que haber entre una parte y otra, se empieza a achicar y empieza a haber fricción. Esta fricción genera líquido porque, como todo, el cuerpo se trata de reparar llevando líquido a la zona. Entonces, en la rodilla es una estructura muy sellada, muy compacta. Si se empieza a llenar de líquido, empieza a desbordar, se empieza a inflamar, y esto se suma a la artrosis que ya tenemos y nos genera más dolor. Hay dolor cuando uno, por ejemplo, se para de una silla después de estar mucho tiempo sentado, subir o bajar las escaleras, salir del auto, entrar a la bañera, ponerse las medias. Todo esto genera un dolor que, a veces, cuando los casos son muy importantes, duele hasta en la cama, que la gente tiene la necesidad de ponerse una almohada entre las rodillas cuando duerme de costado. Por eso, cuando se identifican estos síntomas, la consulta es importante que se haga rápidamente. Bueno, y a través de la consulta deberíamos obtener, ya sea por una cuestión de un estudio como una resonancia, una radiografía también, o sea, el objetivo es identificar con un diagnóstico que es realmente una artrosis de rodilla. Bueno, para esta patología lo que se puede hacer son varios tratamientos hasta llegar a la cirugía, ¿no? Porque siempre intentamos llegar a la cirugía cuando agotamos todos los tratamientos convencionales o no tan convencionales primero. Por un lado, podemos hacer lo que se llama plasma rico en plaquetas, que es ni más ni menos que utilizar la misma sangre del paciente, las plaquetas de esa sangre, para reparar o intentar mejorar, frenar la artrosis y que se regenere un poco todas las estructuras internas que están afectadas por la artrosis. O sea, todo en el cuerpo se autorrepara con la sangre. Si usted se lastima un músculo, ahí concurre la sangre, no toda la sangre, o sea, la parte de las plaquetas que tienen factores que reparan, pero al músculo le llega la sangre, pero a la rodilla no le llega la sangre. Entonces hay que sacarlo, se saca como si fuese una extracción de sangre para un análisis común, se prepara esa sangre, se elimina todos los elementos, menos las plaquetas, y eso un profesional que tiene que tener experiencia lo coloca a través de una pequeña infiltración. Esto es ambulatorio, no tiene que estar ni descansando, después de eso usted puede hacer su vida normal. También existen otros tratamientos como ser el láser de alta potencia, medicaciones que hacen que el cartílago se vuelva más resistente al desgaste, que le dure por más tiempo, para ver si usted puede luchar contra la herencia. Si mamá, la abuela tenían artrosis, es probable que usted también tenga esa artrosis. Entonces hoy hay medicamentos que hacen que uno tenga más resistencia en ese cartílago y que sea más duradero a lo largo del tiempo. Bueno, como podrán ver, existen muchos tratamientos, muchas alternativas para la famosa artrosis de rodilla.